Antes de instalar el disco duro en un NBR de Provision ISR, recomendamos que el equipo se encuentre desconectado de la corriente eléctrica. Después de esto vamos a desatornillar y retirar la cubierta de nuestro NBR. Descubierto nuestro equipo, en la parte interna vamos a conectar al NBR el cable SATA color rojo que se encuentra en el empaque. Conectamos el cable SATA y el cable de alimentación en las entradas del disco duro como se muestra en pantalla. Posteriormente atornillamos el disco duro por la parte inferior del NBR utilizando los 4 tornillos incluidos en el empaque. Es importante utilizar los 4 tornillos ya que esto evitará vibraciones del disco duro al estar encendido el equipo. Una vez conectado y fijado nuestro disco duro, vamos a colocar nuevamente la cubierta y la fijamos mediante los tornillos y conectamos el videograbador a la corriente. Al iniciar el equipo vamos a START, SETTINGS, DISC y seleccionamos DISC MANAGEMENT. En esta sección podemos ver la capacidad y el estado de los discos con los que cuente el videograbador. Para utilizar el disco duro es necesario seleccionar la unidad y hacemos clic en FORMAT. Después de esto, el disco duro quedará listo como unidad de almacenamiento de nuestro NBR.